Hola gente guapa. Hola gente guapa. Hoy vamos a hablar de un tema súper candente en el tratamiento de la alopecia androgenética. Estamos hablando de Dutasteride tópico. Dutasteride tópico sí o Dutasteride tópico no. En el vídeo de hoy descubrirás si es el tratamiento que necesitas y veremos si te puede ser más útil que los tratamientos que ahora llevas para el tratamiento de la alopecia androgenética. Comenzamos. Comenzamos. Hoy hablamos de un tema que podríamos denominar de rabiosa actualidad. Estamos hablando de un tratamiento que cada vez utiliza más gente para la alopecia y sobre el que muchos nos habéis preguntado. Nos referimos a Dutasteride tópico, es decir, a Dutasteride aplicado directamente sobre el cuero cabelludo. Pero ojo, no hay que confundirlo con el Dutasteride en mesoterapia, del que ya te hablamos en un vídeo previo. En el caso de la mesoterapia, el producto se inyecta directamente con unos pequeños pinchazos en el cuero cabelludo. En el caso de Dutasteride tópico, nos referimos estrictamente a Dutasteride aplicado en cuero cabelludo con un masajito. Es verdad que algunos pacientes también utilizan el Dermapen o el Dermaroller para favorecer la penetración del producto en el cuero cabelludo mediante pequeñas punciones, pero eso ya es otra historia de la que hablamos en otro vídeo previamente. Así que vamos a empezar cuanto antes. Lo primero de todo, ¿qué es Dutasteride, David? Pues Dutasteride es un fármaco antiandrógeno, es decir, que reduce el efecto de las hormonas masculinas sobre el pelo. Para entender su mecanismo de acción, es mejor utilizar un sencillo esquema. Así que, ¡vamos a la pizarra! Sabemos que la hormona dihidrotestosterona o DHT es un andrógeno que actúa sobre el folículo piloso y hace que se nos caiga más el pelo. Lógicamente, si la acción de la DHT es mayor, el pelo se va a caer más. Por su parte, la DHT deriva de otra hormona que es la testosterona. La testosterona también hace que se nos caiga el pelo, pero en mucha menor medida. El paso que decíamos de testosterona a dihidrotestosterona está catalizado por una enzima que se llama la 5-alfa-reductasa. Si conseguimos frenar o suprimir esta 5-alfa-reductasa, habrá menos paso de testosterona a dihidrotestosterona y, consecuentemente, habrá menor cantidad de dihidrotestosterona. Al haber menos cantidad de dihidrotestosterona, habrá menos estímulo sobre el folículo piloso y se nos caerá menos el pelo. Y en este punto es donde entran en funcionamiento tanto dutasteride como finasteride, ya que ambos fármacos tienen un mecanismo de acción similar, inhibiendo la 5-alfa-reductasa y, consecuentemente, reduciendo la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Como decíamos, al tener menos dihidrotestosterona, el pelo se nos caerá menos. ¿Y cuál es la diferencia entre dutasteride y finasteride, David? Pues la principal diferencia es la potencia que tiene cada uno de ellos para inhibir la 5-alfa-reductasa. Finasteride inhibe la 5-alfa-reductasa tipo 2, mientras que dutasteride inhibe tanto la tipo 1 como la tipo 2. Por lo tanto, dutasteride es mucho más potente que finasteride para el tratamiento de la alopecia androgenética. Sin embargo, aunque muchos estudios y la experiencia diaria nos dice que dutasteride es muy efectivo para el tratamiento de la alopecia androgenética, la FDA americana no ha aprobado todavía su uso con esta indicación. Hay que decir, no obstante, que otros países como Japón o Corea del Sur sí que aprueban el uso de dutasteride oral para el tratamiento de la alopecia androgenética. Dicho de otro modo, finasteride está aprobado para la alopecia, pero dutasteride está aprobado solamente para el tratamiento de la próstata. Si utilizamos dutasteride para el tratamiento de la alopecia androgenética, estamos haciendo lo que en medicina se llama un tratamiento fuera de ficha técnica o en inglés un tratamiento off-level. Siguiente punto de interés. Hace relativamente poco tiempo se ha comercializado finasteride tópico para el tratamiento de la alopecia androgenética. Es verdad que llevábamos mucho tiempo prescribiéndolo, muchas veces junto a Minoxidil, pero ahora ya es un laboratorio el que lo fabrica directamente. Seguro que has visto por internet el mecanismo de aplicación, que es como un cono un poco ridículo, pero bueno, el caso es que ha demostrado que es eficaz para el tratamiento de la alopecia y funciona. Bien, pues con estas dos premisas que son, primero, que dutasteride es más potente que finasteride y segundo, que finasteride tópico es eficaz, se plantea si dutasteride tópico podría ser más eficaz que finasteride tópico para el tratamiento de la alopecia androgenética. De hecho, mucha gente ha empezado a utilizar ya dutasteride tópico, bien en formulación magistral o bien como un fármaco ya comercializado. Por ejemplo, este laboratorio vende una formulación con dutasteride al 0,75% junto con Minoxidil al 5% y lo llaman de manera muy creativa dutoxidil. Otros laboratorios venden otras fórmulas con otras concentraciones de dutasteride que van del 0,01% hasta el 1%. Según estos laboratorios, como dutasteride tiene un peso molecular mayor que finasteride, el medicamento se mantendría más tiempo en el cuero cabelludo. Es decir, como las moléculas de dutasteride son de mayor tamaño que las de finasteride, estas moléculas pasarían a la sangre con más dificultad. Esto tiene dos potenciales ventajas. La primera es que al pasar menos a la sangre tendría menos efectos secundarios a nivel sistémico. Y la segunda es que harían falta menos aplicaciones. En lugar de dos veces al día, como Minoxidil, sería suficiente con la administración de dutasteride tópico cada dos o tres días. Y dicho todo así, con un razonamiento biológicamente impecable, ¿tenemos alguna prueba de que realmente funcione? Vamos a ver qué nos dice la ciencia al respecto. Actualmente hay un ensayo clínico en marcha en el que se está comparando el uso de dutasteride tópico con el de finasteride oral para la alopecia androgenética. En este caso, las dosis utilizadas son dutasteride al 0,01%, al 0,02% y al 0,05% y se compara con un miligramo de finasteride oral. Veremos los resultados. Veremos. Y hasta la fecha no hay nada más publicado. No sabemos ni las concentraciones que se pueden utilizar, ni las veces que se tienen que utilizar al día, ni los efectos secundarios que pudiera haber, ni el porcentaje de eficacia, ni nada de nada. Por lo tanto, y como resumen, aunque pensamos que dutasteride tópico podría funcionar incluso mejor que finasteride tópico, no se ha hecho ningún estudio que demuestre ni la seguridad ni la eficacia de dutasteride tópico en el tratamiento de la alopecia androgenética. Si quieres ver un vídeo sobre minoxidil oral para el tratamiento de la alopecia androgenética, te recomendamos este vídeo. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.